Estamos comenzando el invierno y estamos terminando el ciclo agrícola. Vos sabés que el ciclo agrícola va de junio, o sea, de julio a junio de todos los años. O sea que el 1 de julio sería el comienzo del nuevo ciclo agrícola. En ese sentido, ¿qué es lo que hemos tenido? 17, 18, hemos terminado una buena campaña, estamos cerrando una buena campaña de soja. Cuando decimos buena campaña, tenemos que dividir las zonas. De ruta 89 hacia el norte, la zona oeste, la que está alindando con Santiago del Estero, con muy buenos resultados y en algunos casos con excelente resultado, más de 4, en algunos casos 5, lotes de 5 toneladas de soja. Y al sur de la ruta 89, en algunos casos desastroso, algunos ni cosecharon, algunos productores sacaron 400, 500 kilos, muy pobre en realidad, en general flojo y mucho más aquellas sojas tardías. Pensamos que para la nueva campaña se va a mantener, dependerá de varios factores, pero en general creemos que la soja se va a mantener. Girasol también ha tenido una buena campaña, 380 mil hectáreas de soja, habrán sido 650 más o menos. De girasol tenemos que hablar de 350, 380 mil hectáreas, que pensamos que se va a mantener y depende en los próximos días, si llueve, si tenemos el perfil de humedad suficiente, en los próximos meses, fines de julio, agosto, como para que se haga. Y de eso va a depender después también cuánto va a quedar para el algodón, por ejemplo. El girasol tiene muchas expectativas, los semilleros están presentando en estos días su portfolio aquí en la zona. La gente de Asagir, la Asociación Argentina de Girasol, también la próxima semana está trabajando en la zona, mostrando todas las perspectivas que tiene este cultivo, que ha formado parte siempre de los cultivos en la provincia de Chaco y que en los últimos años ha ganado muchísima superficie. Maíz seguramente se va a mantener también y algodón tal vez se aumente un poco. Hemos tenido, no sé si alcanzamos a 100 mil hectáreas, tal vez un poco menos en la última campaña, pero últimamente se ha hablado muchísimo sobre el tema y tal vez, no solo en la última sino en la anterior también, el algodón ha sido el cultivo con mejores rindes en la provincia de Chaco porque pese a la sequía ha trabajado bien, sabemos que es un cultivo histórico el algodón en ese sentido y por eso es justamente el icono de los cultivos en la provincia de Chaco como cultivo regional porque reacciona bien, porque se banca, digamos, una sequía que para la soja en algunas zonas del año pasado ha producido efectos desastrosos.